Hola amigos, espero que todos se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio de hidrólisis en el cual vamos a calcular el pH de una solución de cloruro de amón. Mi nombre es José y comenzamos. Recordemos que hay una relación entre la K-Water y la constante ácida y la constante básica, que es la que vemos a continuación, en la cual nosotros vamos a interpretar de la siguiente manera. Cuando mayor es la fuerza de un ácido, menor es su base conjugada. Entonces esto nos va a permitir relacionar de alguna manera, algunos autores directamente lo relacionan con la constante de hidrólisis. En el caso de si la hidrólisis es ácida, la constante de hidrólisis va a ser equivalente a la constante ácida. Entonces muchos autores directamente realizan esta relación, pero recordemos la constante de hidrólisis, en el caso de ser ácida, va a ser igual a K-Water sobre la constante básica. Y si la hidrólisis es básica, la constante de hidrólisis va a ser igual a K-Water sobre la constante ácida. Entonces vamos a tener en cuenta para el caso que se nos va a dar a continuación. Bueno, vamos a resolver un ejercicio de hidrólisis, en este caso vamos a calcular el pH de una solución 0,01 molar de cloruroamonio. Nos da como dato la constante básica de basicidad y lo primero que vamos a realizar es la disolución de esta sal en agua. Entonces planteamos el proceso de disolución en el cual se van a liberar los iones correspondientes, se van a ionizar. Entonces vamos a ver que se liberan iones amonio por un lado y iones cloruro. En el caso de los iones cloruro, como proceden de un ácido fuerte, como ser el ácido clorhídrico, no van a sufrir reacciones de hidrólisis. Pero en el caso de esta especie del amonio, procede de una base débil, como ser el amoníaco, en este caso sí va a sufrir una reacción de hidrólisis. Entonces vamos a plantear el proceso de la reacción de hidrólisis de esta especie que va a reaccionar con el agua. Como vemos a continuación, se forma el amoníaco y el ión hidróneo. Entonces el primer paso que tenemos que hacer en este caso es calcular primero la contante de hidrólisis. Entonces la contante de hidrólisis va a ser igual, como vimos anteriormente, a KW sobre la contante básica. Para ello tenemos el valor, entonces recordemos que KW es 1 por i a la menos 14, KB que es lo que nos da acá la contante de basicidad. Realizamos el cálculo y nos daría 5,6 por i a la menos 10. Ya tenemos el valor de la contante de hidrólisis y a continuación vamos a ver qué es lo que sucede al comienzo, durante el cambio y al final. Es decir, inicio, cambio y cuando se alcanza el equilibrio. Recordemos que tengo una solución cuya concentración es 0,01 molar de cloruro de amonio. Lo cual significa que cuando están en solución voy a tener la misma cantidad de concentración de tanto de amonio como de cloruro. Entonces acá voy a tener en el inicio, voy a tener 0,01 molar de amonio. Mientras que de amoníaco y de ión hidróneo no tengo nada todavía porque no se ha producido el cambio. Cuando se produce el cambio acaba de disminuir una cierta cantidad, se va a formar el amoníaco, se va a formar X cantidad de iones hidróneo. Durante el equilibrio nosotros vamos a tener 0,01 lo que tenía al inicio menos el cambio, sería lo que tengo ahí. Y acá voy a colocar lo que tendría finalmente en el equilibrio, sería X y X. Entonces una vez que ya tenemos esto planteado, vamos a resolver ahora planteando la constante hidrólisis que va a ser igual a lo que yo tengo en los productos sobre lo que tengo en los reactivos. Recuerden que dentro de la constante hidrólisis ya está incluido el agua, por lo tanto fíjense que acá no aparece la concentración del agua. Y acá vamos a observar lo siguiente, como la concentración de amoníaco es X y la concentración de ión hidróneo es X y la concentración de amonio es 0,01 menos X. Y directamente colocamos de esta forma, como acá tengo XX sería X al cuadrado y acá 0,01 menos X, este valor es pequeño, despreciable, al lado de este otro valor, por lo tanto nosotros lo descartamos y nos quedaría 0,1 directamente, sería la expresión X al cuadrado sobre 0,01. Entonces acá nosotros vamos a proceder a despejar la X, que va a ser la yaíz cuadrada de constante hidrólisis por la concentración, en este caso del ión que tengo acá de amonio, 0,01. Entonces ahí tengo la yaíz cuadrada, calculo, ya emplazo los valores, nos daría de esta forma y nos daría ya finalmente sacando la yaíz cuadrada, 2,3 por 10 a la menos 6. Recordemos que acá X es la concentración tanto de amonio como de iones hidrógeno, entonces acá en el caso de los iones hidrógeno, acá directamente los representamos como hidrógeno más, que los iones hidróneos, recuerden que es equivalente, y ya tendríamos la concentración de los iones hidrógeno en la solución, entonces como el ejercicio nos pide calcular el pH de la solución, acá en un cálculo aparte ya tengo la concentración de iones hidrógeno, si aplico el operador P, recuerden que es menos logaritmo en ambos lados, voy a tener acá de este lado el pH, y acá voy a tener el valor del pH, entonces nos quedaría pH igual a 5,6. Bueno, de esa manera llegamos al final, les espero que les haya sido útil la resolución de ese ejercicio, si les gustó me dan un like, pueden suscribir al canal, y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en la próxima, suerte en los estudios.